Bueno, saludarlos, buen día a todos, ya me presenté con cada uno de ustedes, pero en realidad para mí es un gran gusto, un gran placer poder tener tantos artistas, muralistas, ese arte que expresan y que es maravilloso, que ya lo disfrutamos en nuestro pueblo, no solamente reconocido institucionalmente, sino por nuestra comunidad, muchos vecinos se ven gratamente sorprendidos y muy agradable a un lugar donde hay una expresión artística que dice mucho y además por rescatar, y rescato también, a pesar de que hay distintos lugares de nuestra América amada, destacan la cuestión propia de nuestro lugar. Hemos visto actividades con los caracoles, las gaviotas, nuestro mar, con nuestro mar, toda nuestra naturaleza expresada gráficamente, y esto para nosotros es sumamente positivo en un lugar turístico, donde se pretende cada día preservar el medio ambiente, el amor por la naturaleza, el amor por las cosas propias del ser humano, de su origen. Hoy no estamos en contra de la industria, pero sí hay que tener mucho cuidado de las industrias, del equilibrio que tenemos que tener con la actividad del turismo, con la salud de la comunidad, obviamente, y creo que lo que ustedes devuelven a nuestra comunidad es justamente eso, no es una imagen lo que ven. Yo me he detenido a mirar cada uno de los murales y realmente dicen tanto cada mural, dicen muchas cosas y lo que valoro y destaco justamente es esa expresión, ese maravilloso arte que ustedes cultivan, que generan, que producen y que comparten con nuestros vecinos. Así que agradecerle a la prensa también por poder difundir esto que se hace en San Antonio, agradecerles profundamente porque también queda claro que ninguno de nuestros artistas hoy que nos visitan percibe ningún dinero económico por parte del Estado. A nosotros podemos colaborar con un pincel, con una pintura, pero ese gesto maravilloso de ustedes de llevar este arte a cada comunidad es maravilloso. Por eso lo quiero resaltar, se los quiero agradecer y obviamente desearles que nuestra comunidad pasen unos días maravillosos. Somos una zona de aves, somos unas zonas de playa, un mar extraordinario. Seguramente muchos de ustedes ya saben, pero nuestra actividad está basada en la pesca, en el turismo y toda la riqueza de nuestro golf. Desde el moluco y todo tipo de pescados, el turismo que es extraordinario, el avistaje de fauna marina que hoy lo pueden disfrutar el mundo porque viene mucha gente. El año que viene tenemos un evento realmente extraordinario que va a ser el Eclipse 2020 donde de todos los lugares del mundo están solicitando venir a nuestro lugar porque va a ser el lugar donde mejor se va a visualizar, se va a poder visualizar este Eclipse. Y no tengo duda que alguno de ustedes se lo dirá. Ustedes acá en San Antonio, como yo les digo a todos, tenemos que dejar de un lado la formalidad, sean auténticos como somos en la vida, disfruten de nuestro lugar, de nuestro espacio, de nuestra naturaleza. No soy malo hasta para dibujar, así que me piensen para pintar, pero sepan que lo que necesiten y puedan contar conmigo, voy a estar. Así que agradecerles, disfruten este día y sepan que están en un lugar de gente muy cálida, la gente de San Antonio es muy cálida, la gente de la gruta es muy cálida. Así que desearlo es lo mejor estos días, sí que van a hacer murales en San Antonio y en las grutas. También agradecerle al coordinador, que sé que fue una tarea importantísima de desarrollar toda esta actividad. Bueno, ni hablar de nuestra vecina, que siempre está presente, organizando y corriéndonos también, y a veces no llegamos justo a tiempo, pero está siempre presente para que esto se haga posible. Así que, bueno, además de la directora de Cultura, que también está con toda la historia, así que simplemente tengo palabras de agradecimiento y desearles una excelente y gran estadía. Siéntense como en su lugar. En este pueblo somos así, de brazos abiertos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.